Llega el esperadísimo salón de Ginebra, el evento automovilístico más importante de la industria europea y en esta edición de 2019 se esperan hasta 100 debuts de nuevos modelos que podremos conocer por primera vez antes de que lleguen a nuestros concesionarios oficiales de Quadis. Empezando por las marcas germanas, el stand de Mercedes-Benz destaca por varias primicias mundiales como el nuevo CLA Shooting Brake, el poderoso Mercedes AMG GL53 y el rediseño del GLC. También destacan la edición limitada del AMG GT Roadster, el Smart 4Ace Plus o la nueva EQV, un ejemplo del proceso de electrificación en el que está inmersa la marca Stuttgart. Para el año 2020 ya serán casi 100 modelos que podremos tener con etiqueta Eco y en torno a 20 modelos que tendremos en híbridos enchufables. Audi incrementa su gama de producto e-tron con la presentación del nuevo Q4 e-tron Concert que anticipa el SUV que llegará en 2020. Además, desde Ingolstadt la marca trae a la ciudad suiza varias versiones de híbridos enchufables en modelos como el A8, A7 Sportback, A6 y Q5. En el caso de Volkswagen trae varias novedades con un claro enfoque a la movilidad eléctrica y el rendimiento. Yo creo que el modelo estrella que presentamos es el Boogie, el ID Boogie, que es una plataforma, es un modelo emocional eléctrico. Lo que demuestra es que el eléctrico no es incompatible con diversión. A partir de eso estamos presentando también el nuevo Passat. No es la presentación mundial con el T-Cross, también está en el salón. Luego tenemos el T-Roc R y finalmente también el Tuareco V8. Las marcas japonesas también juegan un papel importante en Ginebra. Nissan presenta el IMQ Concept, un concept car que sienta las bases de la próxima generación del Qashqai. Se trata de un coche eléctrico con un extensor de autonomía. Por parte de Honda se muestra el E-Prototype, un anticipo de la versión de producción desarrollada en base al Honda Urban EV Concept revelado hace unos años. Se trata de un pequeño vehículo eléctrico de diseño retrofuturista. Siguiendo con las marcas niponas, Mitsubishi presenta el ASX 2019, la actualización más profunda desde su lanzamiento. Además, ve a luz el nuevo Engelberg Toured Concept, un SUV de aspecto futurista. En cuanto a las marcas más lujosas del salón, Ferrari presenta el nuevo F8 Tributo, un modelo que sustituye al 488 GTB, mejorando su rendimiento y comportamiento dinámico. La marca del Tridente estrena el programa de personalización de la compañía con el nuevo Maserati Levante One of One. Además, en el stand italiano se muestran otras versiones especiales. El Bentley Continental GT No.9 Edition by Mulliner es el modelo escogido en Ginebra para conmemorar su centenario y se inspira en el coche de carreras más icónico de la marca británica. También se exponen la versión descapotable del Continental GT y su nuevo SUV más rápido del mundo, el Bentley Bentayga Speed. La marca coreana presenta en el salón suizo un espectacular portotipo eléctrico llamado Imagine by Kia, nuevas actualizaciones de los Niro híbridos y el nuevo eSol, con más de 450 kilómetros de autonomía. Lo fundamental que presentamos no solamente son los nuevos modelos, sino el concepto. Kia va a apostar y queremos ser líderes en electrificación en 2022. Queremos presentar en los próximos años 16 nuevos modelos electrificados. El electrificado significa híbrido, híbrido enchufable o eléctrico. Las marcas de Dream Motors, Jeep, Alfa Romeo, Abarth y Fiat, muestran varias novedades como las espectaculares versiones Alfa Romeo Racing del Giulia y el Stelvio y el Alfa Romeo Tonale Concept. En el caso de Fiat destaca el Centro 20 Concept y por parte de Jeep se presentan nuevas versiones de sus modelos Cherokee, Compass y Renegade. Skoda sorprende a los presentes con el Skoda Vision iV Concept, primer portotipo eléctrico de la marca, basado en la plataforma MEV de Volkswagen. Además, la marca checa presenta el nuevo Skoda Kamiq y Scala. En el stand de Peugeot destaca por encima de todo la nueva generación del 208 y su variante 100% eléctrica, el E208, con una autonomía de 340 kilómetros. Como cada año, la ciudad Suiza nos ha dejado un gran número de primicias mundiales que pronto llegarán a nuestra red de concesionales oficiales de Quadris. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!